El voto particular del senador Noé Castañón se informa que está publicado y se da por presentado. Y después vamos a ver los posicionamientos. Gracias. Adelante, por favor, Cora. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros senadores, hago uso de la voz para presentar a nombre de las dos comisiones, Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América Latina, el presente dictamen. Honorable Asamblea. Se llegó a decir que la española, la isla en donde se encuentra República Dominicana, era la preferida de Cristóbal Colón. Esto porque en Santo Domingo, durante los años posteriores a las primeras excursiones europeas, se asentó la primera comunidad de habla española. La importancia de la isla menguó, conforme los primeros expedicionarios, tornaron su atención a los inmensos recursos que se encontraban en el interior del continente americano. Aún así, la República Dominicana ha estado relacionada con México, ya sea por acontecimientos políticos, por intercambios comerciales o de inversión, o bien a través de sus intelectuales. Pienso en Pedro Enrique Sureña, quien desde el Ateneo de la Juventud contribuyó con su crítica a construir un pensamiento latinoamericanista. Hoy, Alfonso Reyes reconocería que el escritor dominicano nos ayudó a cohesionar a la generación de los ateneístas y fue considerado por muchos como el más brillante de todos ellos. Hoy, nuestra relación ostenta un carácter amistoso. Los aspectos comerciales y financieros de esta mantienen muy buenas condiciones de operación. Para México, República Dominicana es su primer socio comercial en el Caribe y un importante destino de inversiones mexicanas. Asimismo, nuestras estructuras económicas y políticas muestran características semejantes y nos han permitido generar compromisos de cooperación y diálogo político de alto nivel. El día de ayer, durante los trabajos de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, analizamos el plan de trabajo del licenciado Carlos Miguel Aiza González. Por mayoría, determinamos que su vasta experiencia en el sector público, incluyendo el cargo de gobernador de Campeche, será de utilidad para enriquecer la relación bilateral entre México y República Dominicana y, con ello, valer por los intereses del Estado mexicano en el exterior, así como por la protección de las y los mexicanos que se encuentren en esa nación caribeña. Compañeras y compañeros senadores, tal como lo expresé durante la comparecencia del licenciado Aiza González, nos encontramos en un momento en donde es más que necesario contar con los mejores mexicanos y mexicanas en un esfuerzo común, hacer de México un país líder en la región y en América, fortaleciendo nuestra política exterior y que ésta sea un instrumento indispensable que coadyuve en el desarrollo económico, la promoción de los valores democráticos y el respeto entre las naciones. Reitero que en la vida democrática la pluralidad es fundamental y hacer de esta pluralidad una fortaleza para sumar visiones siempre será más constructivo que hacer de una pluralidad una expresión de división y posiciones irreconciliables. Por lo antes expuesto, exhorto respetuosamente a esta soberanía a votar a favor del dictamen que hoy presento a su consideración. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.